¿Qué tal amigos? Les saluda Octavio Sequera, bienvenidos a esta edición de Vamos Béisbol. Ciertamente se acerca esa serie mundial. Felicidades a la afición de los indios de Cleveland que ya lograron ese pase. ¿Y será el año de Cleveland? Bueno, la última vez que un equipo de baloncesto y otro de béisbol de la misma ciudad ganaron sus campeonatos fue en 1988 cuando lo lograron los Dodgers y Lakers de Los Ángeles. De eso vamos a estar hablando en otro show porque tenemos que repasar algunas de las piezas que nos regaló esta temporada que ya obviamente pasó a la historia. Y una de las notas interesantes que pudimos hacer fue con el venezolano Ender Inciarte. ¿Por qué les hablo de Ender Inciarte? Primera campaña con los Bravos de Atlanta en esta recién finalizada temporada y fue además su tercera en Grandes Ligas proveniente, recuerden, de los Diamondbacks de Arizona. Su defensa, la mejor carta de presentación definitivamente para Ender Inciarte y es que el venezolano en 1.127 entradas apenas cometió cuatro errores y yo creo que su nombre ya debe sonar para el Clásico Mundial de Béisbol y representará a Venezuela. Así que Omar Miquel, usted que es el manager, tome en cuenta a este muchacho. Vamos a verlo. Hay muchas personas que se llevan el protagonismo por la ofensiva, pero si yo me puedo llevar el protagonismo por la defensiva no tengo problema con eso. A mí me encanta jugar defensa, me encanta hacer una jugada allá, ayudar a mis pitchers, a mi equipo y no pienso mucho en lo que se hable de mí, pero si puedo hacer cosas como la que he venido haciendo este año bienvenida sea, gracias a Dios y bueno, si se va a hablar de mi ofensiva también, lo aprecio mucho, pero no es algo que le dé me entenderá. Jugar en septiembre con ese tipo de escenarios, equipos que están peleando, entrar a la postemporada ¿siente que lo va a ayudar de cara al futuro? Porque hay mucho talento joven aquí. Por supuesto que sí, yo estaba hablando de eso, ese clima es de playoff, esa gente está ya buscando ir a los playoff ellos quieren ir a la final, quieren quedar campeones y nosotros no nos vamos a ningún lado este año pero si nosotros podemos competir con las personas que están en esa situación, sabemos que esa situación en un futuro se nos puede dar y aprender un poco de eso nos puede ayudar en un futuro. Interesante lo que dice con respecto al futuro de los bravos de Atlanta ahora, ¿se podrá comparar este conjunto de los bravos a lo que una vez mostró recientemente en la famosa década de los 90 con aquella rotación de John Smalls, Steve Avery iba a decirlo, también Tom Glavin ¿Por qué? Uno pudiera decir, bueno, si tienen la juventud pueden tener el material a futuro pero realmente Smalls, Maddox, Avery y el señor Tom Glavin no nacen todos los días es un desafío notable lo que tienen los bravos de Atlanta Ender Inciarte espera, formar parte de todo ello habría que ver si el nuevo estadio y la nueva filosofía les da el éxito que este conjunto, el llamado equipo de los 90, quiere volver a tener ¿Ustedes creen en los bravos de Atlanta? ¿Lo ven como algo para el próximo año? Bueno, escríbanos en nuestros comentarios estamos en Twitter, en Facebook y también aquí en mi canal en VamosDeportes.com Se despide por ahora, Octavio Sequera Acuérdate, acuérdate tú, fanático de los yankees cualquier fanático del béisbol estamos en VamosDeportes.com pero, suscríbanse a nuestro canal de YouTube para que vean la actualidad de los yankees Ah, bueno, y del béisbol también Yankee Man